Ayer, solo un sueño. Desde el inicio de nuestras operaciones, Red de Energía del Perú, ISA Perú, y Consorcio Transmantaro han gestionado una red de líneas y subestaciones eléctricas que recorren el país para entregarle la energía que requiere e impulsar el desarrollo nacional. Por esa misma razón, en REP sabemos que nuestra vocación de trabajo también implica una vocación de servicio. Actualmente, nuestros programas sociales impactan favorablemente. En más de 100.000 personas de 20 departamentos del país, nuestro plan social integra cuatro programas. Programa de Desarrollo, Programa de Convivencia, Programa de Apoyo a la Educación, y el Programa de Solidaridad. Programa de Desarrollo. Nos sentimos realmente contentos de poder viabilizar procesos de desarrollo en las comunidades a través de acciones sostenibles enmarcadas en proyectos agrícolas donde es la comunidad quien participa activamente en la generación de sus propios ingresos. El proyecto Huertos en Línea transforma los espacios eriazos y desérticos ubicados debajo de las líneas de alta tensión en parcelas productivas de una gran variedad de vegetales y hortalizas con la participación de nuestros vecinos. En un principio, todo esto era un sueño. Hoy, en cambio, gracias a los biohuertos, los agricultores se benefician con ingresos adicionales. La comunidad disfruta de más áreas verdes y los comedores populares pueden complementar sus fuentes de nutrición. El Programa Responsabilidad Social Todos busca difundir el concepto de responsabilidad social a nivel nacional en organismos públicos, universidades, gobiernos regionales, entre otros. De esta manera, contribuimos a la creación de las condiciones para la adopción de prácticas socialmente responsables, asegurando el desarrollo sostenible en las regiones y contribuyendo a la gobernabilidad nacional. Asimismo, hemos logrado captar fondos de la Cooperación Técnica Internacional para el cofinanciamiento de proyectos en favor de la sociedad. Y para nosotros nos complace mucho trabajar con la red de energía, trabajar con Transmantaro, porque hemos visto su preocupación en el tema de responsabilidad social. Nos aseguramos que mediante un buen proyecto, un buen ejecutor y con la aceptación de la base social, tener el éxito que requerimos porque nos juntamos, la empresa privada y la fuente de cooperación, para tener proyectos exitosos. Programa de Convivencia Fortalecemos nuestras relaciones con más de 400 comunidades ubicadas en las áreas de influencia de la empresa, previniendo enfermedades respiratorias y estomacales con campañas informativas de salud. Asimismo, nuestro mensaje preventivo llega a través de charlas a las comunidades y medios impresos como trípticos y calendarios. Anualmente, realizamos el concurso de cometas en el Cusco, convocando a los seis principales colegios del Distrito de San Jerónimo, para incentivar en los estudiantes la importante cultura de la prevención. En Vuela Gometa me han enseñado a hacer gometas y hemos aprendido a hacer volar gometas lejos de las altas tensiones. Programa de Apoyo a la Educación Nos sentimos especialmente comprometidos con la infancia de nuestro país. Por ello, nos preocupamos por elevar el nivel de la educación inicial y primaria. Distribuimos material educativo a nivel nacional en las áreas de influencia de nuestros proyectos, afianzando una cultura de seguridad y prevención en convivencia con las torres de alta tensión. Año a año, buscamos organizaciones aliadas que deseen compartir mensajes importantes para nuestros niños. Es así que a través de estos materiales difundimos información referida a los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente y hábitos de alimentación saludable. Asimismo, promovemos concursos para incentivar la toma de conciencia sobre los valores y fomentamos lazos de confianza entre la empresa y sus áreas de influencia. ¡Gracias! En el año 2010, la empresa se sumó a la iniciativa Promolibro para difundir la lectura a través de bibliotecas comunales, módulos de lectura en la comunidad y centros educativos. Miles de niños, jóvenes y adultos leyeron durante ese año en total 624,401 libros. A esta cifra habría que añadir 36,000 textos leídos a través de programas especiales como ferias, exposiciones, mochilas y maletines de lectura. Con este ejemplo que ha dado la Red de Energía del Perú, muchas empresas van a ver cómo tan directamente se puede suscitar cambios, cómo tan inmediatamente, es cuestión de semanas, se organiza bien uno y funciona. El programa de solidaridad atiende situaciones provocadas por desastres naturales, promueve asimismo diversas acciones a favor de las comunidades por parte de nuestros trabajadores y familiares. Y a fin de año, en un ambiente fraterno y festivo, celebramos las Navidades con las comunidades vecinas. La creciente demanda de energía ha hecho crecer nuestra área de influencia, por lo que se ha creído conveniente elaborar una estrategia integral de relacionamiento con las comunidades a fin de identificar riesgos sociales y mitigar oportunamente sus impactos. Todo ello para asegurar la integralidad del relacionamiento desde un enfoque sostenible y una mirada participativa, fortaleciendo los vínculos entre la empresa y las poblaciones vecinas a sus proyectos. Con respecto a los otros grupos de interés, nuestra estrategia en responsabilidad social busca una interacción ética y el cumplimiento de los compromisos asumidos con cada uno de ellos. Es una muy buena oportunidad para poder trabajar junto con REP. El fin del convenio es sensibilizar fundamentalmente a la población en el sentido de que no debe echar los desperdicios al río. Es alumbrando el camino del reciclaje. Nosotros estamos en el negocio eléctrico junto con REP y justamente lo que generamos fundamentalmente es luz. Nuestra gestión social es medida anualmente a través de los indicadores del Global Reporting Initiative, ETHOS y los lineamientos del Pacto Mundial de la ONU. En marzo del año 2009, REP recibió el reconocimiento por su gestión con proveedores por parte del Pacto Mundial Perú, Ética y Liderazgo Empresarial. El Premio Desarrollo Sostenible 2009, otorgado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Sexto Premio 2021 a la Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible de las Empresas Categoría Sociedad. REP obtuvo ambos reconocimientos con el proyecto Huertos en Línea. Finalmente, en mayo del 2011, obtuvimos el distintivo Empresa Socialmente Responsable, otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía, CEMEFI y la Organización Perú 2021. Tras un proceso de autodiagnóstico sustentado digital y documentalmente, en el cumplimiento de cuatro estándares, calidad de vida en la empresa, ética empresarial, vinculación de la empresa con la comunidad y cuidado y preservación del medio ambiente. Esta distinción nos compromete a continuar mejorando nuestra gestión social en el tiempo. Desde el inicio de nuestras operaciones, realizamos una gestión social que no solamente incluye a las comunidades, de las áreas de influencia de nuestras instalaciones y proyectos, sino que va más allá. Transmitir energía eléctrica y llevarla a los centros industriales, a las minas, a los colegios, a los hospitales y a los pequeños poblados que están en las lejanías del Perú es parte de nuestra labor. Estamos convencidos que transmitir energía eléctrica con responsabilidad social y ambiental es la clave del desarrollo de nuestro país. Ahorita estamos haciendo la agricultura urbana en el distrito Villamaría Triunfo, 3.600 agricultores. Y bajo la franja de la red de energía del Perú, estamos haciendo sostenibilidad, desarrollo económico a la comunidad. Cuando la persona se propone hacer un trabajo, no es nada difícil. Todo se puede. El trabajo que estoy realizando, que sea un ejemplo para el resto, sabiendo de que esto beneficia a todos y agradeciendo infinitamente a REP que nos está apoyando. En Red de Energía del Perú sentimos la responsabilidad social. A través de estos programas contribuimos con el desarrollo de nuestro país. El sentido de la responsabilidad social es trabajar de la mano con las comunidades, siendo ellas protagonistas de su propio cambio. Es por eso que en REP nos preocupamos por una gestión socialmente responsable. Bueno, gracias a Red de Energía, que nos brinda esa ayuda para poder traer el guaguase a nuestros niños y podemos ir a trabajar seguro, tranquilo y porque los niños están seguros. Nuestra visión para el año 2012 es ser la empresa líder en el mercado de la energía eléctrica en el Perú, reconocida por su modelo de gestión y su responsabilidad social. Y mientras REP siga avanzando, seguirá apoyando el desarrollo. Porque todos los que trabajamos en REP sabemos que nuestra misión es ser una empresa socialmente responsable. ¡Gracias, Red! Ayer, solo un sueño. Hoy, una realidad. ¡Sigamos avanzando! ¡Gracias, Red! 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 Gracias.